Una pequeña esqueramusa, no paso a mayores, de todos modos ya vamos a analizar los videos que tenemos y bueno, se actuará en consecuencia. Siempre tenemos que estar alerta, atento a lo que puedan hacer estas gentes, sabemos la forma que tienen de manifestar, así que nosotros siempre atentos, ya estamos acostumbrados a este tipo de hechos. Nuestros asesores van a analizar los videos que tenemos y según eso actuaremos en consecuencia. No vamos a permitir corte de rutas, no vamos a permitir quema de goma, bueno, esa es nuestra misión, proteger a los traseúndes y a ellos mismos, como así por supuesto a nuestro personal.